Buenos días, señores de la prensa, pueblo dominicano. El gobierno dominicano rechaza categóricamente las declaraciones del señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el sentido de que nuestra isla solamente debiera tener un país. Luis, una afirmación como esta no solamente es una expresión de ignorancia total de la geografía política mundial y del pasado y el presente de la República Dominicana y de la República de Haití, sino también un acto de imprudencia extrema en su condición de ejecutivo de un organismo hemisférico como la OEA. Luis Almagro, con sus declaraciones, ha entorpecido el proceso que debiera jugar la OEA en la región. Ha establecido un precedente funesto para ese espacio multilateral. Sin dudas, ha creado un condicionamiento sesgado del posible informe que arroje la comisión de observación que vino a la República Dominicana. Conocemos, desde antes que fuera electo secretario general de la OEA, la opinión negativa que ha mantenido Almagro en torno a la política migratoria de la República Dominicana. Sin embargo, esperábamos que, dada su actual condición, actuara con equilibrio y justicia. Sus declaraciones trascienden los límites de sus competencias, pues no tiene derecho a trazar pautas en las políticas internas de países soberanos e independientes. Con sus declaraciones, el secretario general de la OEA ya evidencia una tendencia prejuiciada con la República Dominicana, lo cual lo descalifica para convocar al diálogo y daña extraordinariamente la imagen de la OEA ante nuestra nación y ante la región. Ya hemos dicho anteriormente, no hay posibilidad de diálogo con la República de Haití mientras continúen los ataques y el plan de descrédito del gobierno haitiano para con la República Dominicana. Y con las declaraciones de Luis Almagro, no hay posibilidad de que la OEA cumpla el rol que debió desarrollar en esta situación. Si Luis Almagro no cambia su actitud y retira su cuestionamiento a la existencia de dos países en nuestra isla, la República Dominicana no tiene nada que dialogar con el secretario general de la OEA. En tal sentido, anunciamos que la reunión solicitada por Luis Almagro al gobierno dominicano para la próxima semana en Washington ha sido rechazada por nosotros, pues sus declaraciones imposibilitan todo tipo de diálogo constructivo. Finalmente, reiteramos como gobierno dominicano que la política migratoria de nuestro país es competencia exclusiva de la República Dominicana y no aceptaremos ninguna acción de injerencia de persona u organismo alguno que pueda afectar nuestra soberanía y nuestra condición de Estado social y democrático como ha dictado nuestra Constitución. Muchas gracias.